Caminito que entonces estabas, bordeado de trébol y juncos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo, Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, Caminito adiós. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré sus pasos, Caminito adiós.